Sentir el cariño que sentimos y si os lo podemos devolver con resultados y encima que os divirtáis, todo completo. No olvidéis que esto es un show, lo que es el mundo del fútbol, y muchas veces estamos obsesionados con que hay que ganar y ya estáis, ganar de cualquier manera. Nosotros pensamos que hay más opciones de ganar jugando bien y encima es más divertido para el jugador y para el espectador. Pues ese es nuestro objetivo, jugar bien y que se divierta la gente. Jordi por ahí dice, Lucho, ¿cómo ves que en Arabia les dieran fiesta nacional y nosotros metemos siete y media hora libre? Injusticia. Pues lo veo muy mal, tiene razón, es una injusticia. Deberíais tener, bueno, al menos os habrán dado libre la hora del partido, ¿no? Era las cinco. Pues nada, como en España tenemos mucho ingenio, mucha picaresca y demás, hay que buscarse alguna disculpilla para esas dos horas del partido, hay que verlas. Los dos próximos partidos jugamos a las diez horas de aquí, ocho, ya no estáis trabajando, o sea que queremos veros delante del televisor y queremos sentir vuestra energía. ¿Albano, GS, en qué liga te hubiera gustado jugar en tu etapa de jugador? La inglesa, sin ninguna duda. Y en mi época de jugador también estaba la italiana que tenía mucho poder, pero la inglesa porque así también me serviría para mejorar mi inglés y para ver otro fútbol más físico, más intenso, con otra cultura diferente. Pero bueno, la liga española es una de las mejores ligas y muy contento de haber hecho mi carrera entera también en España. Art, FF7. Le dijiste al RIC que hay cositas a mejorar, pero me cuesta encontrar algo. ¿Qué mejor harías de ayer? Bueno, la verdad es que es uno de los partidos, una vez analizado, en la que hay algún mínimo error en toma de decisiones, algo entendible, algún mínimo error en interpretación de lo que hay que hacer en alguna jugada, pero muy puntual. Ayer estuvimos soberbios en lo que es circulación de balón y rápida, de lado a lado, a pocos toques y consiguiendo siempre encontrar al jugador entre las líneas para poder atacar su línea defensiva. Y estuvimos soberbios en presión tras pérdida. Soberbios. Que un rival como Costa Rica, y ahora vais a decir, bueno, algunos dicen Costa Rica es una banda. Costa Rica en su grupo de fase de clasificación quedó a tres puntos de Canadá, que quedó primera, y de Estados Unidos. Vais a ver contra los rivales del grupo cómo puede hacer cosas interesantes. Igual me equivoco porque también el resultado puede hacer daño, pero creo que conseguimos minimizar una selección y hacer que el rival parezca inferior. Es mérito de los jugadores claramente y eso fue importante. Jaime Cincoón, ¿qué tal la salida en bici el otro día? Pues muy bien, muy chula. Me fui con Lorenzo del Pozo, con nuestras bicis, y hay un carril bici aquí que sale justamente de la universidad. O sea, cero riesgo, un carril bici que parece una autopista. Colgué fotos en Instagram para que lo vierais. Y chulísimo. Perfecto, está limpio. Creo que es el carril bici más largo del mundo porque son 33 kilómetros y da 33 de vuelta. Nos hemos cruzado, hicimos 40 kilómetros, nos cruzamos con dos personas o tres ciclistas, vaya. Está muy bien, buena temperatura, unos 24 grados. Muy bueno, pero ha sido un rodaje suave, hablando y disfrutando un poco del día. Y ese nuevo fondo, ah, pues muy bien, ¿veis? Porque sí que el anterior fondo parecía que estábamos en 4.3, nada más lejos de la realidad. La cámara es de gran angular. Esta es una foto, creo que lo reconocéis. Este es Marcos Llorente, este creo que es Pedri, este el 11 es Ferran y el otro es Dani Olmo. Tenemos algunos fondos más por aquí, iré cambiándolos cada algún día para que no os aburráis mucho. Luis, ¿qué opinas de la facilidad que pitan de los penaltis en este Mundial? Un 4-Oder, bueno, es una de las características que está empezando a definir el Mundial. Con lo cual hay que ser muy, muy cautos con agarrones o con posibles acciones dentro del área. ¿A quién del Estafos gustaría ver en el directo? Ya me han hecho la encuesta, esto es una maravilla. Han montado la encuesta, imagino que los moderadores, gracias, madre mía. Por ahora va Rafael Paul, pone preparado físico, pero es también entrenador nacional, es el segundo entrenador de hecho. Y analista, Rafael Paul es todo, o sea que le vais a poder preguntar de lo que queréis. Además, escritor, ¿ha escrito uno o dos libros, Rafael? ¿Cuántos libros ha escrito Rafael? Uno, por ahora uno, podría escribir diez. Es un ordenador en potencia, o sea que muy interesante, os va a gustar, seguro. Pues bueno, el próximo día, mañana prepararemos, bueno, tengo que buscar un micro para poder hablar, o si no, a ver cómo lo gestionamos. Ya sabéis que esto del streameo tiene también su porqué. En cuanto consigamos un micro para que podamos hacer una conversación, él os irá contestando las cosas que queráis. Y Joaquín Valdés, no le tenéis miedo al psicólogo, ¿eh? Muy bien, un psicólogo es muy importante. Y luego Aitor Unzue, que queda también para otro día. Perfecto. Guccine, ¿de verdad crees que la energía se transmite? No lo dudes, no lo dudes. Yo conecto cada día con mis seres queridos por la noche, energía pura, energía pura y limpia, con la gente que puedo, que tengo el gusto de mi familia de tener cerca. Gracias. 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 Gracias.